Hola amigos, hoy si el viento lo permite quiero presentarles este vehículo que se encuentra acá, es mi carro, es un Renault 9 de modelo 1992, la particularidad que tiene es que le retiré el motor de gasolina y lo convertí en carro eléctrico, quiero mostrarles cómo va este proceso, bueno lo primero que podemos observar son las baterías, las baterías del carro son 9, acá tenemos 1, 2, 3, 4 baterías y en la parte de atrás tenemos el resto, esto que se encuentra acá es el cargador de las baterías con este enchufe, bien, este se conecta aquí y en otro extremo tenemos esto para conectar en la pared, ok, esto que tenemos acá es el computador, del computador salen estos cables hacia el acelerador, el motor lo podemos mirar por acá por abajo, a ver, allá está, allá está el motor, con la caja de cambios que tenía anteriormente el carro, dentro del carro ya lo tenemos dos, no tenemos tres pedales sino dos, tenemos acelerador y freno y ya el espacio del clutch lo está ocupado. Bien, vamos saliendo a la carretera, el objetivo de este video es tratar de transmitirles lo que se siente al manejar este carro, este es un Renault 9, no de el modelo es un carro nuevo, fue convertido a eléctrico en este año, el 2018 y el modelo del carro es 1992, es decir que es un carro que tiene 26 años, pero la sensación de manejarlo después de haberlo convertido a vehículo eléctrico es la sensación de manejar un carro nuevo. Bueno, y mejor que un carro nuevo, porque es totalmente silencioso. No necesito utilizar cambios, cambios de marcha, mover la palanca, porque ahora el carro, dependiendo de las condiciones en las que uno se encuentra, pues uno selecciona la marcha. En este momento estamos en un terreno que es bastante montañoso, por esa razón estoy utilizando la segunda marcha para tener suficiente fuerza. Entonces, si estuviera en un terreno plano, utilizaría la tercera, puedo arrancar desde cero con la tercera. Y no voy a tener ningún inconveniente, la fuerza del carro es normal, esta montaña es muy pendiente por donde estoy subiendo, bueno, no sé a qué lo podemos equiparar de pronto a la línea. Es una subida bastante fuerte, sin embargo el carro sube tranquilo. Es una sensación bastante agradable. Bueno, no hay tensión en ningún momento. No hay la sensación de que el carro se va a colgar, de que tengo que bajar una marcha. Realmente se siente un poco como si se perdiera la percepción de la inclinación del terreno en el que uno está. Pasamos en una subida sostenida, pronunciada, sin embargo el carro avanza sin problemas. Esto es un obstáculo en la carretera, de los que ponen para obligar a la gente a bajar la velocidad. Sin embargo, apenas lo paso, puedo retomar nuevamente sin necesidad de... En este momento tengo que utilizar la reversa manual, porque no lo he configurado para que funcione la reversa electrónica. Sin problemas. 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 bastante malo las llantas resbalan pero el carro sube bueno porque no tengo tracción en las cuatro ruedas pero no tengo problemas de fuerza el carro puede subir sin ningún problema vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfectamente funcional! ¡Suscríbete! 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 Bien, pues la idea era mostrarles a las personas que tienen dudas realmente yo no conozco algún otro Renault 9 que haya sido convertido en eléctrico la gente siempre le pregunta a uno bueno, ¿y el carro cómo quedó de fuerza? si sube hasta una montaña que sea empinada si, no hay ningún problema no hay cuestas que el carro subiera con el motor de gasolina que no pueda subir ahora con el motor eléctrico realmente ya la cuestión de la fuerza no es un problema el carro se desempeña muy bien ahora, me imagino que en una situación de tráfico denso en la ciudad pues vamos a tener la facilidad de que no vamos a cambiar de marcha o sea, es como un carro automático vamos a ir en una sola marcha y simplemente pisamos el acelerador y el freno en la medida que tengamos que avanzar o detenernos en este momento el vehículo está encendido sin embargo no se percibe ninguna vibración no tiembla, no está emitiendo humo no está emitiendo ningún sonido super bien si yo voy en una subida muy fuerte y me detengo ni siquiera tengo que pisar el freno el carro se detiene y espera se agarra, mejor dicho y si tengo que volver a moverlo vuelvo y piso el acelerador vuelve y arranca y vuelve y espera es muy simple, es muy sencillo casi que no habría que aprender a manejar para manejar un carro como este no habría que saber manejar hasta ahora es lo que puedo contarles de las prestaciones que tiene el carro de la potencia de la funcionalidad que tiene el carro al haber sido convertido a eléctrico es realmente la sensación de un carro nuevo pero mejor voy a seguirles contando más adelante los nuevos avances que haga eso ha sido todo por ahora y si tienen dudas si tienen comentarios o preguntas que quieran hacerme con respecto al proceso de conversión del carro eléctrico o el desempeño que tiene o algo así estoy dispuesto a contestarlas todas me encantaría saber qué inquietudes tienen ustedes por ahora me despido hasta pronto chao